Tranquila. Bueno, a propósito de la reforma constitucional, vámonos al comentario que traímos en el día de hoy. Doctor Pedro Botello, candidato presidencial del PRCC. Ay, Dios mío. Después de hablar de la propuesta de reforma constitucional, Pedro Botello, quien es un alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y en esta ocasión ha sido diputado ante el país por San Pedro de Macorís, y ha sido una persona que siempre, desde sus inicios políticos, y que, con la lucha constante del dinero de la AFP, ha estado en la palestra pública, llevando la voz cantante de la modificación de esta ley, de que se le devuelva el dinero a esos trabajadores que ya quizás están un poco retirados de su hábitat, que tienen un millón, medio millón, doscientos, trescientos mil pesos, él ha llevado la voz cantante. Pedro Botello, quien, en reiteradas ocasiones, ha tenido situaciones encontradas con sus colegas, diputados. Pedro Botello, que, cada vez que se avecina el 27 de febrero, está pendiente para llevar una manifestación, reclamando el dinero de los trabajadores. Ahí él está llamando al 27 de febrero a una manifestación cívica, reclamando el dinero justo. Pedro Botello, quien se ha convertido en una de las principales figuras en el ámbito nacional, podemos decir que está dentro de los 15 figuras nacionales más importantes del país. No es que él no es importante por el hecho mismo de ser diputado, sino porque este ha sido un tema tan cuestionado, un tema tan discutido, el dinero de la AFP. Y ahora, de repente, se da etapa que está corriendo, posiblemente, una precandidatura presidencial de la República. Eso lo conocemos de primera mano, amigos allegados a nosotros, y ellos se han comunicado con ellos para que haga proselitismo político en favor de esta persona, como lo es Pedro Botello. Hay que destacar que voy a usar, y me voy a robar esta frasecita que están usando los peledeístas, que una cosa es con guitarra y otra con violín, para aspirar a una posición. No es que usted no tiene derecho de elegir y ser elegido, porque si ha sido diputado en reiteradas ocasiones, es probable que el liderazgo suyo sea un liderazgo natural, y un liderazgo que haya podido consolidar en su respectiva área geográfica. Pero, destacar cómo está el Partido Reformista Social Cristiano, que apenas quedan principales figuras, llámese Kiki Antun, llámese Máximo Castro, llámese Rafael Ulises Cruz en Santiago, y entre otras figuras que pueden contar con los dedos de las manos. Y para una nominación presidencial se necesita liderazgo, liderazgo, que es lo primero, y quizá el liderazgo usted lo consolida, por el hecho mismo de estar en esta lucha constante de lo que es la AFP. Pero, una nominación presidencial, y en un partido como está en los actuales momentos, el Partido Reformista, a Dios que reparta suerte. A Dios que reparta suerte, pero entendemos que todavía le faltaría quemar más etapas dentro de esa organización. Ahí está, puede ser un candidato a la senaduría de esa área geográfica que usted representa. Pero a la nominación presidencial, bueno, entendemos desde nuestro criterio, como que ese saco está más grande que la percha que lo contiene que es usted. En esa organización política, voy a ver, reitero, el Partido Reformista Social Cristiano es un sentimiento, pero ese sentimiento va a la agresa y lo lleva a la tumba. Y mire que el esfuerzo que usted ha hecho, la jornada de trabajo que usted ha hecho, los intereses que usted ha lacerado con relación a este tema, que unos sectores están a favor, otros en contra, y usted ha llevado una lucha constante con el dinero que es de cada persona que estuvo su dinerito. Un ejemplo, en el caso mío, yo tengo casi medio millón de pesos en la AFP, y hay gente que tiene un millón, otros tienen dos millones, otros tienen 700 mil pesos. Y quizá el momento de enfermedad, el momento de esta crisis que vive el mundo, lo vamos a decir la República Dominicana, porque esto es una crisis mundial, y qué decir de qué afecta al país dominicano. Bueno, pero entendemos que no es el momento. En la política siempre usted tiene que aspirar para elegir y ser elegido. Así es que, Pedro Botello, entendemos que no es el momento todavía para usted lanzarse a una candidatura presidencial. Es mi comentario, y me gustaría escuchar la opinión de mi compañera con relación al tema. Bueno, a veces las personas que están en el ámbito político, piensan que la pasión de un momento por uno u otro tema ya te hace un líder. Y el tú tener posiciones encontradas en determinado momento con un sector, o desde la tribuna que él representa en la Cámara de Diputados, se ha hecho una persona controversial. Entonces, él puede entender que quizás tiene el momentum, que en política nosotros siempre hablamos de que hay un momentum, y él puede entender que este es su momentum, pero él debe saber también de que para construir una candidatura presidencial, lo primero es que el país no elige personas que todo lo resuelven con un problema. Donde hay problemas deben haber soluciones o propuestas con tranquilidad. Dile, Nia, mira dónde está el detalle del tema de ese compañero y amigo de lucha, de lo que es el tema del 30%. Cuando tú no haces tridencia, la gente no te copia, la gente no te sigue, la gente no se suma. Él, haciendo la estridencia que ha hecho, hacia ese tema tiene muchas aristas, porque es el dinero que han recibido los bancos, las AFP, para futura pensión del ciudadano dominicano, que trabaja. Y resulta que ellos han hecho con eso lo que le ha dado la gana. Vaina que es terrible. ¿Por qué? En un momento tan difícil económico, en otros países, hubo una distribución de eso para evitar la crisis general del país, de que la gente se jodiera. Se hizo en Chile, se hizo en Perú, se hizo en varios países. Pero en República Dominicana, los dueños de ese dinero, lo que pusieron fue un tema que decía, ¿sabes cómo decía? Con mi cuarto no, con mi cuarto no, y con mi cuarto no. O sea, que los cuartos de ellos, con los cuartos de ellos no. Y así tampoco, Dile, Nia. Pero no, realmente no he dicho nada en contra del amigo Botello, sino estoy definiendo el por qué probablemente él piensa que es su momento para aspirar al presidente de la República, que es el tema que puso Joel. Yo no puedo decir en este caso de que él no tenga quizás razón en la estrategia que utilizó para ser notado. Para nada. Para nada. Ahora. Para nada. Ahora. Cuando tú, para ser escuchado, acudes incluso a hacer actos hasta de vandalismo para que tú puedas ser notado, es un poquito complicado. Es lo que estoy definiendo con el amigo Botello. No le estoy restando méritos, no le estoy restando cualidades, por el contrario. Pienso que es un joven aguerrido, que es una persona que no tiene miedo a defender una posición que tome. Y eso no es malo, eso es bueno. Porque nosotros, todos los que somos parte de una nueva generación, en determinado momento que nos ha tocado defender una posición que hayamos tomado, por lo menos yo, yo defiendo en lo que creo. Él va para el Senado, eh. Está bien, pero estamos definiendo. Usando la estrategia de aspirar a la cosa. Tira arriba y te va a la mitad. Los reformistas son reincidentes en eso. Tira arriba y te va al medio. No, no, yo conozco una persona que hoy en día es diputado, que un día me dijo hace mucho tiempo, que si tú querías ser regidor, tú tenías que aspirar a senador para quedar como regidor. Y tú querías ser senador, pues entonces le estás tirando la presidencia a la república para que ahorita le negocien o le den o le den la participación. No, no, muchachos, ven a ser senador, date tranquilo. Tranquilo. Y esa persona que te estoy diciendo, que entonces en política, lo mismo que estábamos hablando hace un momento, funciona muy bien ese juego de la manipulación. Saludos para Esperanza Serrano, una estrella. Siga, siga. De manipulación. A propósito del tema. No, no, Esperanza es una seguidora de nosotros que me dice aquí, me da un saludo, dice que por fin apareció uno de los míos, Josué Brito. Esperanza es dueña de esto aquí, jefa. Ella también es muy amiga de Joel Adama, entonces ella siempre está atenta al programa y le gusta como Joel Comunica, tú ves. Entonces, de camino, yo también no le soy, ¿verdad? Indiferente. Indiferente, ella también le gusta y es mi amiga, yo siempre la saludo y estoy mandando un afectuoso saludo. Un abrazo para Esperanza. Esa es de aquí. ¿De dónde es Esperanza? Esperanza, es de aquí, de Santiago. Nosotros deberíamos como de hacer algún día una llamadita. Se abren los teléfonos. Para abrir los teléfonos. No se han estado abriendo, pero hay que abrir los teléfonos. Mira, Dileña, ya que tú vas por tu comentario, quería destacarte el tema de Botello. Yo voy a terminar con mi comentario. Usted habló, no, tú vienes para tu comentario. No, no. ¿Tú sigues con Botello? No, no, tú vas a hacer tu comentario y yo voy a cerrar con mi comentario. Ah, tú quieres cerrar. No, ustedes me están cambiando. Mira, bien, pues cambiamos. No, no, no. Aquí no fui yo. Las ramas son... No, no, no fui yo. Pero para que tú sepas, con todo el respeto, que tú te mereces, atiende. ¡José! ¡Suéltala, José! El que hace aquí el guión es José. Yo no tengo nada que ver con el guión. No me hice la culpa a mí. A usted la pusieron de segura, a ver que yo. Bueno, pues si usted quiere que yo... Hermano Botello, no le haga caso a la gente. Siga su plan, siga su lucha, que usted va a llegar lejos. Usted es una estrella. Adelante. Usted es una persona que merece todo el respeto por la lucha. Y lo acusaron de vandálico aquí. Le gustó un vandálico. Pero lo primero que hicieron un vandalismo frente al Congreso Nacional... Le gustó un poquito, señores. Estas personas son malas. El vandalismo frente al palacio. Adiós. Pero tú lo viste. ¿Cómo que se llama? Merán, Merán, de León. Y eso. Que se puso malo frente al Congreso. Que son de las personas... Se puso malo frente al Congreso. Que supuestamente son más mensuradas. Pero tú escuchas el nivel de malicia. El Congreso se puso malo y le caían a bombas. Y también un lío ahí. Eso no es de eso. Ajá. A Botello lo quería suspender, pero a Merán no. Ajá. A esa vaina yo lo defendí y fue. Está bien, pero Merán se desmayó. Botello rompió las puertas, los cristales del Congreso. ¿A dónde? No, también todito. Ok, ok. Cerramos ahí. Eso es mentira. Fue la AFP que mandaba a tirar piedras. Es mentira. La AFP mandaba a tirar piedras. Es mentira. ¿Cómo es que dice Rocio? ¿Cómo es que canta? Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira.